Música 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 Sea que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que quien no tiene corazón va quemando Y me quema Si me da en la alma entera entera Va conmigo pero yo no sé dónde va Y mi compañera es la estrella Pero me cuesta a otra Dios se ve tan cerca Y me aprenderé de nuevo Y otra vez te buscaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si es la que se aleja La que estoy perdiendo Y si es la era Y si fuera ella Que quien no tiene corazón va quemando Mi delito es la torpeza de ignorar Que quien no tiene corazón va quemando Y me quema Y si fuera ella Que quien no tiene corazón va quemando Y si fuera ella Que quien no tiene corazón va quemando Y si fuera ella Que quien no tiene corazón va quemando Y si fuera ella Que quien no tiene corazón va quemando Que quien no tiene corazón va quemando Y si fuera ella Que quien no tiene corazón va quemando Y si fuera ella Que quien no tiene corazón va quemando Y si fuera ella Y si fuera ella Y ella Y ella Y ella Y ella Que quien no tiene corazón va quemando Que quien no tiene corazón va quemando Gracias.